Buenas amigos del canal, soy yo, Animaki, estamos hoy en un vídeo nuevo, ¿vale? La sección, esto puede entrar perfectamente en una sección nueva Que trata de lo siguiente, los campeones más baneados, más usados Y además, los campeones que te puedo recomendar para intentar, pues, contrapiquear y demás Como sabéis, también tenemos la sección de counterpick, pero aquí lo vamos a añadir Vamos a empezar primero hablando del tema, pues como es lógico, la clasificatoria La clasificatoria, como sabéis, eso es un sistema de juego que es una liga Y vas subiendo de divisiones, está bronce, plata, oro, platino y aspirante, ¿vale? En estas ligas, tú vas ganando partida, subiendo puntos o vas bajando puntos, ¿vale? Si subes de división bronce a plata, es decir, si ya de bronce pasas a plata, no puedes descender más, ¿vale? Pero sí puedes ir descendiendo dentro de las ligas, es decir, si estás al 4, puedes descender al 5 Vamos a empezar ahora también a explicar, pues, los puntos que hemos dicho Primero, vamos a hablar de la popularidad Los campeones más populares actualmente en clasificatoria son estos 5 Kailin, Errea, Leona, Miss Fortune y 3 ¿Por qué son tan populares? Como sabéis, Kailin es una magnífica carry, tiene muchísima distancia y, bueno, pues, tiene Vamos a decir que uno de los campeones que más rango tiene, ¿no? A base de auto-attack y, además, su pasiva es muy potente Tiene una ulti muy buena para cuando se va a escapar el enemigo, aunque puede ser interceptada por un aliado Es decir, un aliado del enemigo, ¿vale? No del nuestro Y quiero deciros que Kailin en clasificatoria está muy, muy usada Y si, además, el porcentaje de victoria es muy alto Es un 49,68% Luego tenemos a Erreal, que su popularidad es del 30% Este otro de carry muy bueno por su evasión Es decir, por el salto que tiene para escapar La Q que hace muchísimo daño Y, además, su definitiva que puede llegar a cualquier punto en el mapa Luego tenemos a Leona Que tiene un 28,2% de popularidad Tiene un 49,52% de victoria Y juega, pues, en la línea de support Esta support es muy, muy vasta por el aspecto de los stuns Tiene tres stuns, tanto la Q como el agarre y su definitiva Y, además, aumenta su armadura con la W Luego tenemos a Miss Fortune Con Miss Fortune, como sabéis, es un carry muy dura Un carry que tiene muy fuerte de early game Y tiene un 25,55% de popularidad Es decir, que de cada cuatro partidas, una Miss Fortune te va a aparecer Además, su índice de victoria es muy alto Un 53,72% de victorias Y, como sabéis, su posición es el agarre carry Y esta campeona, pues, tenéis que tener muy en cuenta Que es muy dura Y, además, muy caótica la Team Fight Como sabéis, se redoble Cuando pega el bombazo Al primero que le da pica Pero al segundo le revienta Además, su definitiva sirve mucho Cuando está en Team Fight Cuando se está pegando a todo el mundo Ella sale de la nada o a través de una pared Y empieza a disparar y a hacer muchísimo daño Y luego, pues, el último campeón que tenemos De popularidad Es 3 3, como sabéis, 3 Tiene un 24,21% de popularidad Tiene un 51%, bueno, 51,79% de victorias Y, como sabéis, un support Es buenísimo Tiene escape Para los aliados Es decir, tiene el farol Y los aliados pueden saltar en él Tiene para iniciar un combate Para que la jungla entre de sorpresa con el farol Tiene un inicio que también es la Q La definitiva para que no se escape La habilidad de la cadena para adelante o atrás Para que se levante Es un campeón que tiene muchísima fuerza Si te lo montas de AD Carry Es un campeón Bastante problemático, ¿no? Que se suele jugar de support En la clasificatoria Es un campeón que da mucha guerra Muy bien, pero con esto ¿Qué queremos llegar, no? Como sabéis, este vídeo Es el primero Pero quiero que entendáis Que este vídeo se va a subir Cada mes ¿Vale? Cada mes se subiera un vídeo Explicando, pues, esto, ¿no? Pero vamos a explicar Los... Lo siguiente, ¿no? Todavía no hemos terminado Estamos todavía Ni, vamos, creo que en mitad de vídeo ¿Cuáles son los campeones Más baneados? Bueno, vamos a decir los cinco ¿Vale? Tres Twisted Fate Zed Elise Y Ecarim ¿Por qué de cada uno? Como sabéis, tres Lo he dicho anteriormente Es un support buenísimo Tiene un 51,79 de victoria Y es bastante problemático Es un campeón que, bueno Que te puede controlar El carril de abajo Y fidear a la de carril ¿Por qué Twisted Fate? Aquí viene la teoría Twisted Fate Es un campeón muy poco popular Tiene un 13% Bueno, casi 14 Un 13,99 14, vamos a decir ya De popularidad Es decir, te va a parecer muy poco Pero Suele ser muy baneado Un 63,97% ¿Por qué es tan baneado? Tiene un gankeo muy fuerte Cuando va a P Hace muchísimo daño Tiene, mira Control Stunt Regulación de mana Gracias a la carta azul Ralentización en área Gracias a la carta roja La hook que hace muchísimo daño Y una ulti Que te puede tanto ver Como te desaportarse En tu culo Y partirte en dos Este campeón Suele ser bastante problemático Tiene que jugar muy prudentes Tiene que tener muchísimo en cuenta Como echarlo hacia atrás Luego tenemos a Zed Este campeón Zed Es un personaje asesino Se suele usar muchísimo En clasificatoria En el top lane Y su porcentaje de baneado Es el 51% Es el tercer campeón Más baneado Tiene una popularidad Del 16% 16,78 Y tienes que tener en cuenta Que este campeón Es muy duro Tiene mucha distancia Las sombras Le ayudan muchísimo Tanto a evadirse Como para iniciar un combate Y su definitiva Revienta Es decir Con todo el daño Que te vaya pegando Después explota Y te machaca Realmente Luego tenemos A la siguiente campeona Elis Elis tiene un 50,77% De ser baneada Cada dos partidas Elis está baneada Y tiene un 12,3% De popularidad ¿Qué pasa con esta campeona? Hace muchísimo daño Señores En forma humana Pega muchísimo Al porcentaje De vida máxima Y en forma de araña Mucho al porcentaje De vida Que tengas mínima Es decir A ver que tengas menos vida Más fuerte te pega Con esto quiero decirte que Señores Es una campeona Que da muchos problemas Si se va a top Que es donde se suele jugar más Te va a machacar Realmente La mayoría de veces Te va a ganar Con esto ahora Os ayudaré En una serie de cosas Luego tenemos Al Karim Por último Al Karim Como sabéis Un jungla magnífico Una gran velocidad Como que haces ahora La definitiva es muy buena Que saltas encima de tus rivales Y haces fiar en área Luego tienes La Q Que pegas mucho daño Alrededor tuya Y la B doble Que según el daño Que se va haciendo Tanto tú y tu aliado Se va curando Este campeón 49,19 De baneo Muy poca popularidad 12,13 Pero porque se le banea tanto Pues lo he dicho anteriormente Mucha movilidad Como podemos Contrapiquear A estos campeones O como podemos buscar La forma de que no nos joda tanto Pues ahora Lo te venéis a continuación Esta va a ser la banera Vamos a ver Esto no es el contra del pie De campeones No se va a mostrar las imágenes Pero quiero que lo escuchéis bien ¿Vale? El 3 suele tener Muchísimos problemas Con campeones como Alistar Lulu y Leona Si veis a un 3 en una partida Una Leona sería una buena opción Para contrapiquearle Si no tenemos disponible a Leona Pues podríamos usar Tanto a Alistar Como a Lulu Lulu no es tanto Tanto ¿No? Pero bueno Más Alistar o Leona ¿Por qué Lulu no tanto? Hombre Lulu es bueno Si vas con un AP Carry Debe de mejor Con un AD Carry Bueno Tienes la movilidad El gato El escudo Pero personalmente Te diría mejor que te cogieras O a Alistar O a Leona Si te coges a Alistar Tienes una ventaja Si te engancha con la cadena Tiras tu ulti Y te desganchas ¿Vale? Le pegas un zabombazo Con la Q Y lo metes a una corona Y lo puedes meter hacia adentro Si quieres O apartarlo de tu AD Carry Como sabéis Alistar es un personaje Especialmente hecho para eso Para evitar Que tu Carry sea agarrado Y tu expulsarlos hacia afuera Luego tenemos Leona Se puede hacer la inversa Si él te engancha a ti Tu le enganchas a él O tu enganchas a su Carry La mayoría de veces Se suele hacer Es que tu Te engancha a él a ti Y tu con la espada Después te enganchas Al Carry enemigo Y le das la vuelta al combate Impides que el Carry enemigo Se mueva Y tu Carry aprovecha Ese momento En caso de que coja tu Carry Igualmente vas tu A por su AD Carry Ahora ¿Cómo puedes ganar tu con un 3? ¿Cuál es el punto débil? Un Binkrad Le violas Lo coges Y lo arrastras Y lo metes para adentro Y dices tu Binkrad ¿Dónde está tu distancia? Te estoy viendo ¿No? Luego tenemos también a Zona Zona tiene mucha debilidad Contra 3 Zona suele perder Todos los combates Que puedas ponerle Contra un 3 ¿Por qué? Recordad que el support No es el que mata Bien Pero 3 No le deja ni respirar ¿Vale? No puede acercarse No cura lo suficiente Como para aguantar tanto La presión de 3 Y su aliado Ahora hablamos Pues como sabéis señores De Twisted Fate Twisted Fate Es un campeón mágico Como hemos dicho anteriormente Y tiene una debilidad Muy fuerte Contra Fizz Como sabéis Fizz es un campeón muy ágil Tiene muchísima movilidad Y mucho esquiva Además Su definitiva Suele joder muchísimo A Twisted Fate Incluso te puedes cagar A un Twisted Si le tiras una definitiva Y se te transporta por el mapa También quiero deciros Que si Twisted Le va a tirar la carta amarilla Fizz salta Y lo evita Esto es un punto Muy a favor tuya Si quieres ganar A un Twisted Fate Recordad Que Fizz es una buena opción Otra opción buena Es Diana Y LeBlanc Diana es muy dura Tiene muchísima supervivencia Hace mucho daño Perdón Con la media luna Y le puedes saltar encima De un enemigo Y reventarlo Además Tiene su habilidad Para que no se te escape Que como sabéis Es la luna que sale En el suelo Y te absorbe Luego tenemos a LeBlanc Muchos diréis Uh LeBlanc Si señores LeBlanc LeBlanc tiene un combo ulti Es decir Saltas Cadena Q R Que te revienta Y te hace Un instant kill ¿No? Tienes que tener muy en cuenta De que LeBlanc Es un personaje Que requiere pues Mucha meditación De daño Y si sabéis usarla Simplemente os daréis cuenta De que le vais a ganar LeBlanc suele ser casi La campeona Que contrapiquea Casi a todos los magos Luego tenemos Los puntos fuertes Twisted Fate ¿A quién gana? Lógicamente Twisted Fate Puede ganar a Ryze Por ejemplo A Evelyn O a Carthus Ryze Tiene un muy corto alcance Comparado a Twisted Fate Evelyn más o menos lo mismo Sería cuando se acerca Se ve Le pega el cartazo Y Cartho igual Me interesa más hablar Del punto de vender Campeón Que el fuerte Como sabéis Estoy diciendo A los personajes Que más se banean Por si acaso Un Giri O un Tocapelotas Os toca Y no sale bien el ban Es decir No sale el ban Que tú querías Por ejemplo Liss Porque jode muchísimo Yo os doy la solución Que es contrapiquearla ¿No? Yorick Sería una de las opciones Más buenas Que podéis echaros Yorick tiene Muchísima supervivencia Gracias a su E El presagio del hambre Además W la ralentiza muchísimo Para cuando te van a venir A gankear Y la Q Que bueno Solamente la Q Cuerpo a cuerpo Hace muchísimo daño ¿No? Además tu definitiva Sirve por si se va a intentar escapar ¿Por qué sirve si se va a intentar escapar? Porque si te mueres Y se va a escapar A nada de vida Le partes la boca Antes de que se vaya Luego tenemos a Bukong Bukong más o menos lo mismo Tiene mucha movilidad Mucha esquiva Desapareces Con además de tener cuidado Y medir bien tus ataques Puedes ganar a Elis Luego tenemos también a Vladimir Vladimir es muy situacional Según como juguemos con Vladimir Si jugamos defensivo Y muy prudentes Tenemos toda la de ganar Si jugamos muy agresivo Y sin mucha atención Al movimiento enemigo Tenemos toda la posibilidad De que nos parta en el culo Luego tenemos Bueno ¿Contra quién es fuerte Elis? No Darius Garen y Singe No tienes nada que hacer Contra Elis ¿Por qué Singe no? Singe porque le corta la movilidad Y le suelta todo el daño Garen porque no aguanta tanto Los daños de Elis Porque pega muchísimo A porcentaje de la vida Y Darius Exactamente lo mismo Tenemos ahora a Zed Como sabéis Zed Es un campeón asesino ¿No? Como he dicho Que va muy bien en el top También va en la jungla Pero quiero deciros una cosa Me voy a especializar más Prefiero decir ¿Cuál es su punto débil? Porque es uno de los campeones Más seleccionados ¿No? Como sabéis Es de lo más baneado Si quiere decir Que es de lo más baneado Es que es casi De lo más usado O de lo más temido Zed suele ser Contraplicado Gracias a Singe Singe como sabéis Es un personaje Que no se va a acercar Tiene muchísima Muchísima velocidad Y además su veneno Puede joder mucho Y en caso de que te enganche Puede vas a estar comiendo Veneno hasta el fin del mundo Bukong Más o menos lo mismo Gracias a su clon Suele tener muchísima movilidad Muy buen daño Con la Q Y un buen buffo De velocidad de ataque Además su definitiva Es muy buena Porque levanta a rival Y hace mucho daño Irelia También es buena En la línea del top Por el hecho del combate Uno contra uno Irelia está especializada En dar vueltas A los combates Hace mucho daño Y en el uno contra uno Si tiene muy poca vida Puede darle la vuelta al combate Contra quien suele ser fuerte Zed Por ejemplo Si va al top Contra Teemo Darius Y también otro personaje Que es Olaf Le suele machacar bastante Por el hecho Del daño que tiene Y de ser un personaje asesino Tiene un daño explosivo Vamos a hablar de Karim Vamos a ver Aquí tenemos Lo típico ¿Cómo puedo joder Con Ekarim A un Ekarim En la jungla Vamos a ver Nasus es una opción Muy buena Pero tenéis que llegar Mínimo Con Nasus Habéis falmeado bastante La Q como Para poder ganar Un Ekarim Tan fácilmente Nasus es una buena opción Si hacéis bien la jungla Y si sabéis La agitear muy bien la Q Luego tenemos A Chocajungla ¿Chocajungla sirve? Sí, claro que sí sirve El clasificatorio no se suele usar Pero sirve mucho Porque El ganqueo que tiene Es buenísimo Por el hecho del suelo El silencio Del grito Y el bocao Que hace un daño verdadero Muy bueno Y además Te va a salir un jungla Of tan Esta opción es muy buena Pero tenéis que tener Muy en cuenta De que Ekarim Es un personaje Que en mid game Tiene bastante fuerza Tendréis que llegar Al late game Para machacar Con Choca Al enemigo Luego tenemos A Shibana Shibana sí tiene mucho Que ganar contra Ekarim En un combate Uno contra uno Shibana casi siempre Tiene toda la de ganar Pero tienes que montarte Una buena bubi con Shibana Para poder vencer A Ekarim Luego tenemos Contra quien es fuerte Si vemos alguna vez Un Jaskungla Ekarim Es muy fuerte Contra él Pensaréis que Ya coño Jaskung Es un personaje Antifísico Sí Pero cuando tira Esquiva Y termina la esquiva Ekarim pega muy fuerte Además se recupera Vida gracias al daño Que va pegando Luego tenemos a Maokai A Maokai también le gana En un combate Uno contra uno Porque Maokai No puede aguantar El daño que pega Ekarim tan seguido En un combate Uno contra uno En la jungla Y por último Tenemos a Fiddlestick Fiddlestick es un personaje Que sí Tiene Fiat Tiene un buen Una buena ulti Para gankear Desde la jungla Pero no tiene un buen Combate uno contra uno Estamos hablando De que se encuentre La jungla En mitad de camino O incluso Contrajungleando Y por último Quiero Esto lo voy a añadir En todos los vídeos Que hagamos De popularidades Y demás De las clasificatorias Es el hecho De respetar ¿Vale? Respetar siempre Los órdenes De elección De clasificatoria Vamos a ver Como sabéis Cuando tú entras Primero en una clasificatoria Nunca debes De cogerte El medio Cuando entras El primero Debes de cogerte Siempre el support ¿Por qué? Si os cogéis Un campeón Primero Por ejemplo Vamos a decir El de Blanc ¿Vale? Rápidamente Vais a ser Contrapiqueados Están viendo Cuál va a ser Vuestras intenciones Y te van a Contrapiquear El objetivo De clasificatoria Es El último ¿Vale? Debes elegir La mejor línea La que más Caos produce Como por ejemplo El medio Y el primero Debe de elegir La que menos Potencia tiene Que es por ejemplo El support El support Es importante Los supports Son importantes Pero Porque después Me habían venido Los supports Me van a decir Eh señores Que yo esto Lo veo importante Si yo también Lo veo importante Pero El support No es el que da Todo el rol Es decir No es el que da La victoria No los daños Las muertes Como la de carry Por ejemplo El support Está encargado De apoyar El carry Y darle La victoria A ese carry Y él También llevársela Pero Lógicamente Si tú Por ejemplo Te coges A una leona Support No te va a venir Un tío Especialmente A contrapiquear A tu support Va a concentrarse Perdón Más En el área Carry El support Por eso suele ser El primero Siempre El support Y el último El mago Si respetáis Los orden de elección Vale Vais a tener Más posibilidad De victoria También quiero deciros De que sé Que hay mucha gente Extranjera Es decir Ingleses Alemanes Y de toda clase De sitio Que vienen a tocar Las pelotas Vale Si Señores Os voy a dar Un consejo personal Y que lo he comprobado Muchísimo Que es que Si no le habláis Y le ignoráis Es decir Cogéis el personaje Vale Y os están buteando O por ejemplo Le dejáis el sitio Si le ignoráis Vale No se va a poner Modo rage Es decir Modo enfado Se va a desconectar Y vais a tener Al menos una posibilidad De poder ganar la partida Si ignoráis A los críos En el aspecto De niños chicos Estamos hablando No de chavales jóvenes Sino de niños chicos Gente que Tiene una mentalidad de niño Que no sabe respetar El orden Y no sabe respetar A los demás Si lo ignoráis Es mucho mejor Que seguir el rollo Pues bueno amigos del canal Espero que haya gustado Este vídeo ¿No? De El popular Cosas que te pueden interesar En una En clasificatoria Y espero que os sirva ¿Vale? Cada mes Más o menos Se hará Cada 3 o 4 semanas Se hará Un vídeo explicando Los cambios que está habiendo La popularidad que más se sube Los baneos más altos Y la posibilidad De cómo poder Contrarrestarlo Este vídeo Espero que os sirva También quiero poner Aquí arriba A la izquierda Un enlace Pues al mismo tema Que hablamos ayer Del tema de los Rios Point gratis Por favor Verlo Este tema es muy serio Ya que los Rios Point No existen Y bueno Pues nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Muchas gracias por verme Y un saludo